¡Yeah! ¡Pola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siete y media de la mañana y bueno, muchísimo sueño porque ayer al final entre pitos y flautas nos fuimos a dormir pues sobre la una y hoy pues nos hemos despertado a las seis y media pero bueno, nos espera un día de entrenos de diversión, de risas de cansancio también, por qué no decirlo y muchas otras cosas ahora a desayunar con todo el equipo de Acción Titán y luego ruta de 100 kilómetros ¡Pepa! ¡Buenos días! ¡Pepa! ¡Buenos días! ¡Pepa! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Ay, pues nada! Nos vamos a sentar aquí con toda esta gente a ver qué nos dan de desayunar A ver, tenemos aquí a María, María Galletas María ¡Ah, está bien! ¡Ese sí no! ¡Me hablemos de todos! ¡Sí! ¡Mirad quién está aquí! ¡Hombre! ¡Qué tal! Oye, qué guapo que me vienes así todo peinado Este hombre me ha vuelto a salvar la vida porque es que de verdad, ¿eh? No lo entiendo siempre me viene a salvar la vida porque me viene a buscar allí cuando estoy tirada porque nos busca alojamiento porque me trae el casco no podéis imaginar la que he liado he venido aquí cuatro días de stage y me he dejado el casco y ayer a las doce y media le dije ¿no tendrás un casco por casualidad? y me ha traído el suyo yo creo que a lo mejor me caben tres cabezas aquí dentro pero bueno, ya me pondré una boina de abajo lo que sea Bueno, nos vemos después ¿te vas al curso? Sí Dame un besito Va a pasarlo bien Ay, madre mía que siempre me vienen a salvar pues todos lo que hemos venido Estamos aquí Gracias Estamos aquí Preparaos, miradlos Aquí ¡Epa! ¿Estáis todos preparados? Uy, solamente dos solamente hay dos que están preparados el resto no Sí, están listos Uf, parecía que no pero sí que hace frío, sí se ve que está nevando por los alrededores y otra vez ya no me acordaba de lo que era el frío de estas zonas porque en Barcelona estos días se está haciendo muy buen tiempo un poco de frío pero nada comparado con esto Hoy ruta por aquí por los Monegros por Sarillena y la verdad es que vengo reventada toda la semana pero a ver qué tal va la cosa Bueno, ya hemos hecho el primer single track Es que no he grabado para nueva tarde ¡Yi! Y esta gente ya os digo Oye, muy confiado, muy bien esto de la tita va a ser la hostia ¡Gracias! 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 Y bueno, porque me encanta la bicicleta y porque me encanta Marruecos ¡Gracias! Es un poco un conjunto de todo pero vamos a los mayores por el reto que tengo conmigo Esto es precioso Esto es precioso y bonito y he querido empezar con él por esto, ¿no? Yo sé perfectamente lo que es el vínculo familiar sumado a un reto de este estilo Lo sé porque lo he vivido con Valentí varias veces y es algo que ellos todavía no saben pero que van a vivir de una manera excepcional y que en la vida se los va a olvidar y les va a unir a una manera diferente porque al final ellos son familia son padre e hijo pero el día a día pues está eso el río ferrafe de que eres familia de la confianza y ahora por suerte en los tiempos que corren una familia no vive grandes desgracias Entonces cuando antes se vivían grandes desgracias es lo que unía mucho a la familia y ahora vivimos en tiempos de bonanza y eso no une Entonces cuando vives una experiencia de este tipo donde ves a tu hijo sufrir a tu lado donde ves a tu padre sufrir al tuyo donde estáis allí juntos y unidos consiguiendo algo la verdad es que esa mirada ese abrazo es espectacular Así que me alegro muchísimo como que hagáis esto juntos me hace mucha ilusión uy que me la pego con una mano y grabando pues me hace mucha ilusión y me gustaría mucho que cuando terminemos me cuentes y a ver si esto que te he dicho es cierto y como lo has vivido y eso no tengo que paro dudar que lo haré porque yo creo que esto me embarcará de por vida claro que sí que grandes un beso y mucha suerte a los dos que estos días iremos entrenando y viendo a ver como lo llevan a ver como lo llevan Como iba a grabar, ¿no? Llevo todo el rato la última ahí detrás, rezaga. Y resulta que ahora se han equivocado con el track. Y entonces, yo me he dado cuenta de que ahora voy la primera. ¡Yepo! A ver, 50 kilómetros que lleva una servidora. Y la vida del entreno es de 100. Estos señores, estos grandes, van a hacer 100 kilómetros. A mí hoy me toca 50, porque yo como también estoy entrenando para el ultramar y nadando y esas cosas, pues tengo entrenos distintos. Así que yo ya me voy a parar aquí en Sariñena. Ellos van a dar otra vuelta. Y luego nos encontraremos aquí para comer. Yo voy editando vídeo y preparando las actividades de la tarde, que van a ser muy chulas.